a comenzar las dos ponencias relativas a Costa Rica y invitamos entonces al profesor Gutiérrez para que nos haga su exposición que en realidad está redactada como una pregunta a dónde va la ciencia en Costa Rica así que adelante, escuchamos ya está conectada la pantalla compartida Gracias, muchas gracias Celina agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí un saludo muy cordial a todas las colegas y los colegas un saludo desde San José, Costa Rica voy a compartir la pantalla voy a permitirme hacer una reflexión sobre un poco la evolución histórica de la ciencia en Costa Rica por eso le puse de dónde venimos y hacia dónde vamos muy brevemente la actividad científica en Costa Rica empieza en el siglo XIX fundamentalmente con científicos extranjeros principalmente europeos que se acercan a Costa Rica especialmente por la enorme biodiversidad y riqueza biológica que tiene nuestro país hicieron aportes importantes como estos que les muestro aquí este trabajo publicado en Leipzig en el año 1856 este ha sido calificado como la etapa de los científicos cometas porque eran científicos extranjeros que realmente no sembraron muchísimas semillas en nuestro país sin embargo el proyecto liberal político liberal que dominó al país a fines del siglo XIX pues empezó a promover poco a poco la actividad científica y la institucionalización de la ciencia fue creado el Museo Nacional en 1887 el Observatorio Nacional el Instituto Físico Geográfico la Escuela Nacional de Agricultura y Servicios Geográficos como evidencias del interés del Estado por promover la ciencia endógena en nuestro país y aparecieron investigadores importantes en esos años como Anastasio Alfaro un naturalista el primer director del Museo Nacional José Fidel Tristán y un investigador muy importante suizo Henry Pitié que dinamizó muchísimo la ciencia en Costa Rica a inicios del siglo XX este esfuerzo nacional por el desarrollo científico continúa en las primeras décadas del siglo XX con la participación de diferentes investigadores donde destaca particularmente uno de ellos que es el doctor Clodomiro Picado Twight formado en Francia tanto en la Sorbona como en el Instituto Pasteur y que a su regreso a Costa Rica en 1913 abre una serie de campos del conocimiento fundamentalmente en el ámbito biomédico pero también en el ámbito biológico, agronómico etcétera pues si se le considera el principal baluarte de la ciencia costarricense sin embargo habría que decir que el verdadero desarrollo de la ciencia en Costa Rica tiene su origen o más bien se consolida con la creación de la primera universidad pública del país la Universidad de Costa Rica en 1940 aquí vemos al presidente de ese entonces el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia firmando el decreto de creación de la Universidad de Costa Rica en las primeras décadas el énfasis de la universidad obviamente estuvo en la docencia en la formación de cuadros profesionales que vinieran sobre todo a llenar el crecimiento del sector público muy centrado en un modelo de desarrollo de estado benefactor que surgió a partir de 1900 los años 40 y que pues tuvo como epicentro instituciones públicas muy fuertes que demandaron recurso humano formado en la universidad la investigación poco a poco se fue consolidando en la universidad de Costa Rica y particularmente a partir del tercer congreso universitario inicio de los años 70 la investigación adquirió carta de ciudadanía en nuestra universidad pública se creó la vicerectoría de investigación y junto con la docencia y la acción social pues la investigación fue un componente fundamental de nuestro desarrollo institucional a partir de ahí o más bien desde antes la universidad de Costa Rica desarrolló un programa muy interesante de becas para sus profesores al extranjero mediante las cuales se gestó un conglomerado ecléctico muy fuerte de personas con muy buena formación académica que vinieron a nutrir el ambiente de la universidad y por supuesto a nutrir la investigación luego se estableció el sistema de estudio de posgrado para generar posgrados en nuestra propia institución pues todos estos esfuerzos sobre todo a partir repito de este tercer congreso universitario generaron la aparición en pocos años de una gran cantidad de unidades de investigación aquí les muestro los logos de los centros de investigación de la universidad de Costa Rica en todos los campos del conocimiento cabe decir que la universidad de Costa Rica ha tenido una filosofía de desarrollo integral del conocimiento considerando tecnologías ciencias básicas ciencias sociales humanidades etcétera en un estudio un libro publicado un libro muy interesante publicado por Agustín Fallas Anavel Ulate y Suraya V. Ramírez en el año 2018 se analizó el número de proyectos de investigación inscritos en la vicerrectoría de investigación a lo largo de los años y como se aprecia aquí pues hay una tendencia permanente y creciente de aumento de proyectos de investigación pues que es un reflejo del aumento del peso que tiene la investigación en nuestra universidad posteriormente a partir de la década de los 70 se crean otras universidades públicas la Universidad Nacional el Instituto Tecnológico la Universidad Nacional Estatal a Distancia y más recientemente la Universidad Técnica Nacional de manera que se crea un consorcio de instituciones de educación superior públicas que constituyen el verdadero reservorio de la ciencia costarricense y eso me hace recalcar la importancia de la autonomía universitaria para el desarrollo de la investigación científica en este momento por parte del gobierno actual de Costa Rica se está teniendo una actitud bastante agresiva yo diría casi que violentatoria de la autonomía universitaria intentos para debilitar esa autonomía lo cual es muy peligroso y por eso deseo rescatar la importancia de la autonomía universitaria para que las agendas de investigación universitarias estén centradas en ese concepto hay otras instancias en el país que han desarrollado investigación por ejemplo el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza el INCIENSA que es un ente que pertenece al Ministerio de Salud la Organización para Estudios Tropicales que es un conglomerado de universidades internacionales a la cual pertenecen también la Universidad de Costa Rica el Instituto Costarricense de Electricidad y la Caja Costarricense del Seguro Social sin embargo el grueso de la investigación la generan las universidades públicas en cuanto al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología no me voy a referir mucho a esto porque mi compañero Ronald va a desarrollarlo en 1972 se crea el CONICIP como parte de esas tendencias internacionales latinoamericanas de creación de consejos de ciencia y tecnología su fundador y primer director fue el doctor Rodrigo Celedón Araya un investigador muy importante luego en el año 86 se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología que hoy día se llama Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones y en el año 1992 aparece la Academia Nacional de Ciencias en el año 1990 se emite una ley de promoción del desarrollo científico y tecnológico en nuestro país entonces vemos que se han dado avances importantes a lo largo de la historia de Costa Rica sin embargo yo creo que hay que ver más bien la mitad del vaso que está vacía y son las deficiencias que tenemos en nuestro sistema de ciencia y tecnología y en nuestra ciencia en general debemos enfrentar esas deficiencias para realmente convertir la ciencia y la tecnología y la innovación en factores de desarrollo prosperidad equidad y bienestar quiero referirme en este sentido a el mejor diagnóstico en mi opinión que se ha hecho del estado de la ciencia y la tecnología y la innovación en Costa es diagnóstico hecho por el programa del estado de la nación el programa del estado de la nación es un programa que pertenece a las universidades públicas y que en diferentes ámbitos de la vida nacional emite diagnósticos tanto en el ámbito político en general en el ámbito educativo en el ámbito ambiental etcétera y en el año 2014 emitió este diagnóstico de el estado de la ciencia la tecnología y la innovación y en realidad este diagnóstico no es muy a la huella en cuanto a las características de la ciencia costarricense si bien detecta algunas áreas de fortaleza como el caso de las ciencias biomédicas que ha tenido una tradición importante en Costa Rica y que como se ve en este gráfico ha generado una gran cantidad una red de interacciones académicas a nivel nacional e internacional muy importante si bien efectivamente hay algunas áreas de fortaleza en general las principales conclusiones de ese diagnóstico son las siguientes el país invierte muy poco en ciencia y tecnología en investigación y desarrollo en el año 2012 fue 0.57% del PIB actualmente es alrededor de 0.4% del PIB estamos incluso por abajo del promedio latinoamericano el sector privado ha sido muy conservador invierte muy poco en investigación y desarrollo tenemos un contingente humano escaso en ciencia no tiene redundancia hay campos del conocimiento donde hay muy pocos investigadores e investigadoras hay muchas brechas de género y hay mucha endogamia académica o sea es una comunidad académica frágil tenemos por lo tanto una producción académica modesta en términos de publicaciones en revistas indexadas en impacto internacional etcétera tenemos una excesiva priorización en política científica y tecnológica hacia la investigación aplicada y desarrollo tecnológico a lo que me voy a referir un poco después en detrimento de la ciencia básica y las ciencias sociales hay una importante desconexión entre la generación de conocimiento y los sectores de la sociedad que requieren el conocimiento hay esfuerzos importantes de transferencia de conocimiento en algunos ámbitos pero en general hay una importante desconexión y tenemos lo cual es un problema una desconexión entre las áreas fuertes en ciencia por ejemplo el área biomédica y las políticas y prioridades oficiales establecidas por el ministerio de ciencia tecnología y telecomunicación entonces como ven ustedes es una radiografía que detecta problemas muy importantes en nuestro país que requieren acciones correctivas quisiera detenerme en este esquema que lo adapté de un libro de los autores Conway y Wash que plantea en qué debe consistir un sistema integral de ciencia tecnología e innovación y lo pongo para contrastarlo con la situación del sistema actual costarricense en esta propuesta de Conway y Wash que he modificado ligeramente tenemos tres subsistemas importantes aquí un sistema de ciencias básicas y sociales que fundamentalmente está en las universidades públicas y es donde se generan las ideas más originales ideas que alimentan un subsistema de lo que podríamos llamar investigación de traslación o investigación aplicada o desarrollo tecnológico a donde hay grupos de las universidades del gobierno de las empresas y de alianzas públicos privadas de manera que este subsistema de investigación aplicada o de traslación o investigación tecnológica luego se conecta con la sociedad en términos de los sectores que generan productos y servicios no solo económicos sino también a nivel social los emprendedores los sectores productivos y sociales entonces aquí lo importante es que en un sistema científico tecnológico de innovación integral y equilibrado debería haber un fortalecimiento simultáneo de estos tres subsistemas el sistema de generación de conocimiento científico básico y social sobre todo en las universidades el sistema de desarrollo tecnológico y de ciencia aplicada y luego el sistema de aplicación de estos conocimientos para el mejoramiento de productos y servicios en la sociedad de manera que en un sistema ideal deberían haber pasos comunicantes muy claros entre todos estos subsistemas a su vez estos subsistemas estarían ubicados dentro de un contexto nacional a donde están las políticas científicas y tecnológicas las regulaciones las instituciones el financiamiento la propiedad intelectual aspectos de la cultura la educación científica que hemos estado escuchando intervenciones muy interesantes esta mañana y a su vez este contexto nacional se ubica en un contexto internacional a donde existen también vasos comunicantes con la comunidad científica global porque la ciencia es un emprendimiento global a donde países pequeños como los nuestros con muchas limitaciones tienen que insertarse de una manera productiva en ese contexto internacional entonces en este esquema que yo llamaría digamos ideal si analizamos la situación de Costa Rica vemos que no se cumple esta perspectiva de integralidad básicamente porque las políticas nacionales de ciencia y tecnología y con el gobierno actual esto se ha acrecentado enfocan su prioridad fundamental a esta flecha de aquí o sea a la transferencia de tecnología al sector económico productivo ni siquiera al sector social a la innovación y a la transferencia repito de tecnología a este sector entonces lo que debería ser un sistema integral y complejo se convierte en un sistema de corte reduccionista donde lo que priva es este componente de innovación y transferencia al sector económico productivo el problema que tiene esta visión es que si no hay generación de ideas originales realmente originales que se que se forjan en la ciencia básica y las ciencias sociales no habrá la generación de alternativas tecnológicas y aplicadas importantes que eventualmente puedan aplicarse a la sociedad entonces estamos en una perspectiva de corte reduccionista economicista que soslaya o menoscaba la importancia de la ciencia básica y de las ciencias sociales insisto que son fundamentales para entender problemas complejos de nuestra realidad que requieren conocimiento científico y comprensión para luego buscar soluciones para generar simplemente políticas de innovación que terminan siendo de alcance muy limitado precisamente por la ausencia de esta visión integral creo entonces que estamos en una situación complicada porque hay muy poca inversión en ciencia y tecnología y esa inversión se está dirigiendo básicamente o priorizando a esta línea de desarrollo tecnológico si no existieran las universidades públicas en nuestro país con su autonomía no existiría una comunidad de ciencias básicas y ciencias sociales humanidades etcétera que generen este conocimiento entonces el hecho de que exista una comunidad de ciencia básica en Costa Rica aunque sea frágil y limitada se debe fundamentalmente a los empeños de las universidades públicas que han sido posibles gracias a la autonomía universitaria entonces como verán estamos en una situación complicada tenemos una base científica y tecnológica no despreciable que se ha cultivado a lo largo de décadas sin embargo tiene mucha fragilidad tiene poca redundancia y sobre todo está en un contexto de políticas públicas de ciencia y tecnología que no lo favorece para muestra un botón el año pasado la asamblea legislativa en Costa Rica aprobó una ley por amplia mayoría en la asamblea legislativa que convirtió al consejo nacional de investigaciones científicas y tecnológicas en una nueva entidad que se llama la promotora costarricense de la innovación y la investigación desde la comunidad científica tuvimos una oposición muy fuerte a este proyecto de ley sector de la comunidad científica porque lo que percibíamos viendo la letra del proyecto es que la ciencia quedaba completamente relegada en esta nueva idea de la promotora costarricense de la innovación y la investigación que se centra fundamentalmente en esa idea de que la política científica tecnológica debe ir básicamente hacia la innovación hacia la transferencia de tecnología y realmente la ciencia queda muy muy debilitada en este nuevo en esta nueva entidad está apenas empezando habrá que darle el beneficio de la duda vamos a ver qué tal funciona pero nuestra preocupación es que al casi que al excluirse la ciencia de esta nueva institución pues no queda claro cómo se va a apoyar la investigación científica en nuestro país para ir concluyendo tenemos muchas tareas pendientes por delante desde mi punto de vista hay que ver de qué manera se incrementa el financiamiento de la investigación científica y en esto no sólo habría que pensar en el financiamiento por parte del Estado sino también fomentar el financiamiento por parte del sector privado y fomentar el financiamiento por parte de instituciones autónomas que son muy fuertes en nuestro país como la caja de seguro social el Instituto Costarricense de Electricidad la refinadora costarricense de petróleo etcétera pero tenemos que aumentar ese porcentaje de I más D en nuestro país tenemos que consolidar un contingente sólido y redundante de personas bien calificadas dedicadas a la investigación y con balance de género en ese sentido hay que trabajar también mucho con la diáspora científica costarricense en muchas personas muy calificadas que están en el exterior y que podrían tener un vínculo con nuestra comunidad científica tenemos que manejar y en esto vamos a contrapelo de las políticas oficiales actuales un adecuado equilibrio entre ciencias básicas ciencias sociales tecnología e innovación de acuerdo al esquema que les presenté tenemos que desarrollar políticas sólidas de cooperación internacional incluyendo como mencioné a la diáspora científica costarricense y luego muy relacionado con lo que se ha estado hablando de la educación que la ciencia en realidad se convierta en parte de la cultura que no sea algo exógeno en nuestra cultura sino que sea algo que se endogenice y que esté al servicio de la necesidad de la sociedad en un sentido amplio que procure el bien común y aquí encaja perfectamente lo que se ha venido hablando de la importancia de una mejor educación científica a nivel de escuelas y colegios a nivel de la población en general de manera que hacia el futuro estaríamos pensando en tener una actividad científica o tecnológica endógena robusta con apoyo político y económico con un entorno propicio para la creatividad con fuertes vínculos entre los sectores con claras políticas de cooperación internacional y con una vocación de procura del bien común en un sentido amplio y con esto concluyo mi presentación esta es la la fachada del instituto Clodomiro Picado el instituto donde yo trabajo que pertenece a la universidad de Costa Rica y le agradezco mucho a Celina la oportunidad que me ha dado de participar y a todos y todos ustedes por su atención y quedo en la mejor disposición para escuchar preguntas o comentarios muchísimas gracias y listos y listos